Aquí estoy con las flamantes campeonas, con el flamante oro que tuvo esta sexta fecha del circuito nacional de Beach Volley, con Cris, con Fabiana, que además, son flamantes seleccionadas también chilenas, felicitaciones. Van a representar a Chile en la Continental Cup. Bueno, primero, cómo sintieron este partido que estuvo muy intenso, muy bueno. Y bueno, y segundo, esa noticia, ¿no? Cómo tomaron esa linda noticia de que van a poder representar a Chile dentro de poco en junio. Hola, bueno, primero, saludar a toda la gente, a ustedes, a la Fabi, felicitarla por el campeonato que hizo. Estamos muy contentas, veníamos a buscar este oro. Hemos, bueno, nos conformamos hace muy poco y hemos visto evoluciones, así que estamos contentas. Sabemos que nos queda todavía un camino largo por recorrer, pero estamos en la senda correcta. Así que estoy muy feliz, felicito, como digo, y estamos felices de haber logrado el primer objetivo, que era también ser vueltas llamadas a la selección, porque siempre es bonito representar a tu país y tratar de dejarlo lo más alto posible. El sueño de París está cada vez más cerca. El sueño de París está cada vez más cerca. Ya estamos viendo dónde nos vamos a alojar, ¿no? Pero lo estamos deseando, lo estamos deseando un montón y, bueno, vamos a trabajar para eso. Fabiana, bueno, tú también hace poquito que empezaste con Cris, pero además estuviste mucho tiempo fuera de la actividad, más de seis meses. ¿Cómo te estás sintiendo? Porque estás retomando un estado físico muy importante y mostrando un buen beach volley, la verdad, se te ve bien. Estás como cada vez más enchufada con el volleyball playa. Sí, bueno, el volleyball playa es mi pasión y yo llevo un poquito más de seis meses fuera, fui mamá hace poco. Y, bueno, cuando recibí la invitación de la Cris, obviamente estuve muy feliz y feliz de representar a Chile, tener esa oportunidad, muy contenta. Bueno, y ahora, ¿cómo se prepara lo que viene? Bueno, más allá de la última fecha que va a ser la séptima en el circuito, o sea, todo lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Beach Volley, pero, ¿cómo se viene ese evento importante que va a ser la Continental Cup? ¡Wow! Nuestro ojo está ahí, obviamente es un largo camino. Nuestro objetivo es poder representar bien a Chile y el sueño está vivo, de quien sabe, nos espera París, así que tenemos todo el apoyo en la casa, la familia nos apoya mucho, así que les mando un beso gigante, los quiero mucho. Y, nada, soñar para eso y trabajar duro para eso también. ¡Qué linda! Cris, ¿cómo se tomó para Ricardo, que nos ha atendido a parte de Maravillas aquí en el Quisco, con esta noticia? Bueno, él sufre un montón con cada partido, cada encuentro. Hace nota, lo he visto, lo he visto. Es como que jugar a él, así que, bueno, todos lo saben. ¡Pégala arriba! Da muchas instrucciones técnicas. ¡No te pongas nerviosa! No, eso. Pero ya estamos acostumbradas, es una voz que la tenemos internalizada y, bueno, no afecta. Así que, nada, agradecer a nuestras familias, que en realidad son el pilar fundamental de cualquier deportista en Chile, a la Niki también, que ha estado con nosotras muchísimo. Así que, nada, estoy súper feliz. Afecta positivamente a la familia. Sí. Así que, súper bien, muy contenta. ¿Qué le hicimos a la gente? ¿Larga vida para esta dupla? ¡Larga vida! ¡Está grabado! A ver, un saludo, un saludo. Sí, que esto está grabado, ¿eh? ¡Ven! Eso, bien. Un poco más el saludo también. Bueno, felicitaciones y quiero que inviten a la gente también a lo que se viene. Y, bueno, ojalá que se hagan más fechas también acá en el Quisco, ¿verdad? Sí, obvio. A invitar a toda la gente a que nos siga, a que siga la Liga Nacional y a que se prenda con el voley. Gracias a ustedes por estar acá y a ti un agrado conocerte. Ah, igualmente, Cris, muchas gracias. Fabi, ¿tú? Nada, muchas gracias. Seguirnos en las redes sociales, a todos. Ahí siempre estamos posteando informaciones y todo. Y, nada, sí, vamos Chile. Vamos Chile y nos vamos a Paristos.